Esto que vemos en el video es nada más y nada menos que el poco interés que tienen las autoridades de la Municipalidad de Avellaneda por cuidar los bienes del vecino. Tenemos una tasa que es una de las más altas en la provincia. Se paga de patente en vehículos municipalizados una de las tasas más altas y aún así, desde hace un tiempo, el municipio viene demostrando poco interés en que las calles se encuentren en condiciones. Se hacen reparaciones, arreglos y bacheos que duran dos o tres meses. Uno tiene que circular con extremo cuidado porque cualquier llanta de las nuevas o cualquier vehículo de los nuevos que tienen perfiles bajos pueden romper una llanta, pueden romper una cubierta, esto es habitual y nadie se hace cargo desde el municipio. Ahora, en elecciones, como para que se vean, el intendente actual, Alejo Chornobrof, realiza este tipo de obras que son ridículas, que causan molestia en los vecinos, como ya lo han expresado en las redes sociales. Esto no es algo que lo vea solamente yo. Y la verdad, que más que sumar algún voto, creo que resta votos, causa molestias, demoras en el tránsito, roturas, una vergüenza. Sinceramente, Jorge Ferraresi, que es la cabeza, el ideólogo de todo esto que se hace a través de su mujer, Magdalena Sierra, que es la virtual intendenta, porque Alejo Chornobrof no es nada más que un presta firma, les pedimos que, por favor, hagan política de otra manera sin perjudicar a los vecinos. Y a los vecinos, que en lugar de quejarse por las redes, esto lo tengan en cuenta al momento de que vayan a votar. Voten de manera en política. Gracias. Gracias.